Pero hay días en que digo, qué error tan grande, yo debía haber seguido haciendo películas. Tengo que decirte que con la lucidez que tenía Reverón, eso que me impresionó, un día me dijo, cuando vio que yo estaba arreglando el cuadro y las luces y todo, me dijo, déjame ver por ese huequito de la cámara. Se metió y vio y me dijo, es como la pintura. Para mí Araya es la metáfora de América Latina. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones o Marmesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy, escucharemos la voz de Margo Benacerraf, un capítulo en homenaje a su memoria. Y como siempre, quienes habla, su anfitrión, Omar Mesones. Cuando iniciamos nuestro seriado de voces del cine venezolano en julio de 2022, uno de los primeros nombres que teníamos en nuestra lista de pauta era el de Margo Benacerraf. Sin embargo, su estado de salud ya no le permitía continuar dando entrevistas. Un gran vacío en nuestro registro de voces. A continuación vamos a escuchar la voz de Margo Benacerraf, que hemos seleccionado de diversas entrevistas que se le hicieron para radio y televisión. Sin embargo, el eje narrativo central de este episodio se apoya en la extraordinaria entrevista que Leonardo Padrón le realizó a Margot para su programa Radial Los Imposibles. Leonardo, gentilmente, nos ha permitido utilizar este registro para nuestro podcast de voces del cine venezolano. Margo Benacerraf nace el 14 de agosto de 1926 en la ciudad de Caracas, donde vivió y creció para ingresar a la Universidad Central de Venezuela a estudiar filosofía y letras. En 1949 logra ganar una beca en el Departamento de Drama de la Universidad de Columbia de Nueva York con una pieza teatral de su autoría titulada Creciente. Allí, en Columbia, descubrió su gran pasión, el cine, lo que luego la lleva a París para estudiar en el IDET, Instituto de Altos Estudios Cinematográficos. Yo estudiaba filosofía y letras en la Universidad Central y mis profesores fueron García Vaca, Eugenio Imas, Sánchez Trincado y Mariano Piconzala. Fue el regalo más bello que puede tener un estudiante en esa época. Entonces, yo escribía en ese momento una obra de inspiración muy lorqueana, era inevitable, que se llamaba Creciente y que perdí para siempre, que nunca la he vuelto a encontrar. Es una historia muy curiosa. Pero, total, que yo dudaba sobre la obra de teatro que había escrito y se la entregué a ellos. Y ellos, sin decirme nada, lo mandaron a un concurso de teatro que hizo la Universidad de Columbia para toda América Latina. Y un año después, sin que yo lo supiera, me llamaron y me dijeron que había ganado el primer premio. Ese premio consistía en tres meses en Columbia, en la Universidad de Columbia, estudiando teatro, dramaturgia. Y, bueno, tuve la suerte de ir a un taller que se llamaba Social Research, Investigación Social, dirigido por Piskator, ese gran hombre de teatro alemán que huyó de Alemania y se instaló en Nueva York. Y él decía que el cine y el teatro eran afines y daba efectivamente clases de cine y teatro. Y llegué, pero eso sí, como somos todos los jóvenes, muy prepotentes, y le dije a Piskator, yo lo que quiero es escribir teatro. Me dice, perfecto, pero entonces tienes que ser actriz primero. Tienes que pasar por toda la etapa de una actriz para conocer el interior de una obra de teatro. Yo fui a Nueva York porque había ganado un concurso de teatro. Me obligaron a ser actriz. Era una película de suspenso que se llamaba Siete Maneras de Matar. Entonces yo abrí una puerta y me mataban. Me asomaba a la ventana y me mataban. Era divertidísimo, pero el descubrimiento del cine fue tan impactante que dejé todo. Primero, mis antepasados son españoles. Segundo, yo fui formada por los republicanos españoles. Cuando vinieron a Venezuela, después de su exilio, fundaron la Universidad de Filosofía y Letras. Yo soy un producto de los republicanos españoles en exilio. Estuve estudiando con ellos durante todos los años. España, además, por afinidad. Yo siempre he estado muy cerca de España en todas sus manifestaciones, en toda su vida, en todas sus expresiones culturales. Soy una fanática de los toros. Soy una fanática del ciclo de oro español. En fin, qué decirte de España. España para mí son tantas cosas. Pero sobre todo, yo les debo a los republicanos españoles toda mi formación en bachillerato y en la universidad. Bueno, y empecé a ver lo que era el cine por dentro. Entonces me regresé a Caracas, se terminó mi beca, pero ya me quedó el gusanito por dentro. Sigue el destino, como tú decías. Estaba yo en París, acababa de llegar justamente, como te digo, con mis padres para ver a su familia, cuando me encontré con César Enrique. Que justamente me dijo, estoy entusiasmadísimo, acabo de descubrir una escuela de cine fantástica, pero muy difícil de admitir. Pero fue muy importante la escuela de cine porque ahí estuve, ahí estaban los grandes profesores. Vienen a mi mente las personas como André Bazin, Henri Longloin, que fue el director de la Cinemateca Francesa, Cartier-Bresson, Paul Éliore y Picasso. Tuve una gran suerte en la vida de conocerlos y de compartir con ellos. En 1952 dirige Reverón, un breve pero extraordinario documental sobre el legendario pintor venezolano, con el que logra llegar a las pantallas parisinas al inaugurar la primera sala de cine de arte y ensayo de Campos Eliseos, donde conoce a Pablo Picasso, con quien establece una breve pero intensa amistad. Reverón fue hecha en medio de mis estudios del cine en el IDEC. Por eso que yo siempre aconsejo a los cineastas que las técnicas del cine se aprenden rápidamente. Lo que hay es que saber lo que uno quiere decir, lo que uno quiere contar y seguir su instinto. Entre el primero y el segundo año de la escuela de cine, sin haber tocado una cámara, yo regresé a Venezuela y me encontré, otra vez el destino, con Gastón Dill, que era el agregado cultural de la Embajada de Francia y que acababa de hacer una película, la primera película sobre documentales, los primeros documentales de arte. Hizo una película sobre Van Gogh con Alan René y cuando llegó a Venezuela le impactó tanto Reverón como Genio Pictórico que le pidió a René que viniera a Venezuela a hacer una película sobre Reverón. René no podía venir, en esos días nos conocimos, hablábamos, todo esto. Yo le dije, yo nunca he tocado una cámara todavía. Me dijo, bueno, ¿por qué no haces una cosa? Escribe un guión. Y si el guión me gusta, entonces yo armo una productora. Bueno, entonces me dediqué a investigar sobre Reverón, a convivir con él. Fui muchísimas veces por aquella carretera vieja. Hubo una empatía muy fuerte entre Reverón y yo, pero muy, muy fuerte. Entonces, él no sabía lo que era tampoco el cine. Él había ido al teatro en Madrid, a la zarzuela, pero películas, películas no había visto. Entonces, el primer día que llegué con Gastón Díl, se me puso Juanita en bikini y se puso una pluma de india en la cabeza. Entonces, yo no sabía qué hacer. Yo le digo, no, Juanita, quédate tranquila, ¿cómo estás? Una fechida normal. Bueno, y fue un encuentro muy bello. Entonces, ¿cómo empecé? En ese momento nadie conocía a Reverón. Es decir, la gente iba, pasó una tarda el domingo a ver el loquito de Macuto. Le compraban una obra, 100 bolívaras, 200 bolívaras, y después se la llevaban. De manera que en diciembre del 51 ya estábamos listos. Díl montó una productora especialmente, estábamos listos para filmar. Bueno, y tenía dos años que no pintaba. Eso fue, eso fue un gran problema. Le decía que esta mano le decía a la otra que no era el momento de pintar. O que los animalitos aquí abajo le decían que se esperaran. Pero fíjate que él lo que no quería era decepcionar a la gente que venía desde lejos y entonces hacía su performance. Es decir, que eso era matemático. Tocaban la campanita. Había una campanita de entrada y Panchito, el mono, jalaba la puerta y uno sentía que había una pequeña transformación. Empezaba a hacer su número, ¿no? Pero a mí lo que me impresionó muchísimo en Reverón es que había momentos de lucidez. Sí tenía momentos terribles. Yo filmé un momento de esos terribles de Reverón que no monté en la película y que lo tengo. Sufría. Era terrible. Entonces yo digo, ¿por qué tengo que montar esto para explicar que es un genio pictórico? No tengo que montar eso. Entonces lo tengo como un documento. Pero verdaderamente eran momentos muy difíciles. Tengo que decirte que con la lucidez que tenía Reverón, eso que me impresionó, él me decía, un día me dijo, cuando vio que yo estaba arreglando el cuadro y las luces y todo, me dijo, déjame ver por ese huequito de la cámara. Se metió y vio y me dijo, es como la pintura. Fíjate qué belleza, que como entra la luz y el cuadro y todo. Así es que yo decidí quedarme a vivir en Casa de Reverón, en el taller. Me colgué mi chinchorro y dormí ahí. Terminamos una noche el autorretrato. Eran las tres de la mañana y era absolutamente misterioso y mágico. Todas las muñecas iluminadas. Y Reverón me dijo, Marcosita, yo me porté bien. Le dijiste, es muy bien, Reverón. Fuiste muy colaborador, todo. Me dice, entonces ahora tú vas a tener que perdonar a las muñecas porque va a ser el final, el perdón de las muñecas. Entonces sacó una sotana hecha en papel maché y un bonete, un bonete también de cura. Entonces eme aquí a las tres de la mañana y con el ruido del mar de fondo, las cigalas, todo eso. Y yo, vestida de cura, descolgó a todas las muñecas y las arrodilló como si fuera en el atrio de una catedral. Y yo tenía que pasar entre las muñecas y perdonarlas. Entonces me decía, esta es la más pecadora de todas. Esta es Menekir, la princesa oriental. Tienes que perdonarla. Entonces yo iba y volvía y hacía lo que él quería. Pero entonces él quería que eso fuera filmado y terminara la película. Y entonces yo veía con desesperación a Boris, el camarógrafo, que nos quedaban unos metros de película porque teníamos que filmar la mañana siguiente unas tomas en exteriores. Y yo decía, ¿cómo hacemos? Entonces yo le guiñaba el ojo. Boris lo que hizo fue sacar fotos. Felizmente quedaron fotos. Total que en el cine Junín, que era el cine más grande de Caracas en aquella época, te estoy hablando del año 53, nos sentamos en aquella inmensidad de cine. Reverón, dos enfermeros atrás, Ibai Finor y yo. Se quedó impávido, se prenden las luces. Ibai Finor le dice, bueno Reverón, ¿qué piensas? Ya se terminó. Y entonces Reverón dice, Margocita sabe que la película no está acabada. Él se acuerda exactamente que lo que él quería, que había que tener un perdón de las muñecas y después, fíjate si es teatro, bajaba la mantilla que él desbordó de la Plaza Bolívar, la mantilla esa de la Plaza Bolívar con la palabra fin. Entonces, él se quedó muy triste de que la película no terminara como él quería. Claro. Ahora, esa película después gana el Premio Internacional de Documentales y tiene el honor de inaugurar el primer cine de arte y ensayo en París. Exacto. Y tuve la proyección más emocionante que he tenido en mi vida de Reverón. Con Picasso al lado, la verdad fue una suerte de conocer a Picasso y a Buñuel. Y eso me valió, me valió el encuentro con Picasso, me valió el encuentro con Langlois. Fíjate, cuando me fui a París, estos amigos míos que habían visto la película en los campos de liceo, me dijeron, ¿tú quieres conocer a Picasso? Porque los sábados en la mañana, él tiene las puertas abiertas y vamos a ir a saludarlo. Fui muy emocionada hasta ayer y fue muy lindo porque ahí estaban Cocteau, Elioaga, estaban, bueno, iban todo el mundo. Y Picasso, que era terrible, decía, vamos a ver qué me vienen a robar como idea. Era muy, muy terrible. Entonces, al final, le hablaron, le dijeron, ¿tú ves esta mujercita chiquití que hizo una película sobre un pintor venezolano, así, ya sabes? Total que le gustó mucho la idea de que ver la película y me dice, yo me voy mañana para Valorí. Era la época en que él hacía cerámica, en ese pueblo de ceramistas. Y me dijo, vente con la película. Y tuve, Leonardo, la proyección más emocionante que he tenido en mi vida de Reverón, con Picasso al lado y todos los ceramistas. ¿Y qué te dijo de la película? Y entonces me hizo así, me puso la mano en la pierna y me dijo, tú y yo mañana vamos a hacer una película pero para divertirnos, no esas películas intelectuales. Yo le dije, pero mire, don Pablo, yo vine por tres días, yo no tengo cámara, no tengo nada aquí. Y de pronto, Picasso sacó una cámara y le dijo al hijo, ve y compra película. Por cierto, que era en esa época una película reversible. Es decir, que no había negativo, era el mismo positivo. Y empecé a filmar y me quedé en vez de tres días, tres meses, hasta el fin del verano. Y la llamé el diario de un verano. Y filmábamos todos los días lo que le pasaba a Picasso por la cabeza. Entonces él pasaba como a las doce del día, me puso en el hotel del pueblo, enfrente donde está el hombre de la cabra, esa famosa escultura. Y a las doce, pero era un matemático, pasaba él en su auto de capotable. Y el chofer era el hijo, Pablo, que era con la bailarina rusa, ¿no? Como la pasaban todos los días, me tocaban la corneta y yo bajaba. Nosotros nos fuimos un fin de semana a ver una corrida de toros. Y François Filó, que era la mujer de él, la pintora también, se quedó con los hijos. Cuando regresamos el domingo, después de la corrida, la casa estaba apagada, a oscura. Y yo vi a Picasso llorar, porque cuando salió, prendió la casa y había la famosa carta de François que dice, no se puede vivir con un genio. Y se llevó a los niños a París. Creyó que Picasso iba a salir corriendo detrás de ella a buscar a los niños. Entonces muchos amigos me echaban bromas. Me dicen, ¿tú tienes un romance con Pablo? No, si es que yo me salvé. Él me quiere muchísimo, pero no voy a entrar en las mujeres estas que terminaron en el sanatorio, porque es un temperamento tan fuerte. Y François se fue porque también ella quería tener una vida normal. Exacto. Pero, como te digo, Picasso tenía una corte de adulantes tan grande, que empezó como un, como te diré, como una cosa loca. A ver si la traían mujeres. Ya la magia se rompió. Ya no era que bajábamos todos los días. Yo no me sentía bien ya en ese hotel, esperando que Picasso se recuperara y todo eso. Entonces yo dije, bueno, me voy a París, cuando Picasso esté ya mejor, yo regreso. Mientras tanto, nosotros habíamos visto con Picasso todo lo que habíamos filmado. Y a él le gustó muchísimo. Pero teníamos kilómetros de películas. Pero yo tenía un amigo argentino, periodista, fotógrafo, que me dijo, Maracón, esos rollos están allí, porque yo los vi y se los pedí. Le dije que no era para ti, porque esas películas de él. Él compró la película, la cámara, me invitó tres meses. Y todo lo que tú quieras. Pero él dijo que no, que él quería tener esos rollos. Se murió Picasso, Jacqueline, la mujer se suicidó. Y esa gente andaba dando tumbos por todas partes de esas películas. Entonces yo espero que algún día aparezca. En 1957 filma su documental Araya, con el que recibe dos grandes premios en el aclamado Festival de Cannes. El premio de la Comisión Superior Técnica y el gran premio de la Crítica Internacional. Este último, Exaecuo con Hiroshima Monamu, de Alain Rettné. Es mucho lo que la crítica, los investigadores cinematográficos y la propia Margot han dicho y escrito en torno a Araya. Pero quizás una de sus frases más acertadas es en la que dice que, cuando hice Araya, quise hacer un poema. Un día, unos hombres desembarcaron sobre estas tierras áridas, donde nada crecía, donde todo era desolación, viento y sol. Y llamaron a estas tierras Araya. El 15 de mayo de 1959, el 12º Festival de Cannes me honró y honró al cine venezolano, premiando a mi película Araya con dos grandes premios. El de la Crítica Internacional y en la Comisión Técnica Superior del Cine Francés. Aún hoy, 60 años después, el recuerdo de aquellos días de angustia y de alegría me conmueve profundamente. Ese festival de Cannes era muy especial. Fue un festival muy competitivo. Ese año concurrieron Buñuel con Nazarín, con su película Nazarín. François Truffaut con los 400 golpes. Rossellini aportó su película India. Es decir, que fue un festival sumamente importante. Asistieron 32 países. Y mi película Araya pasó justo dos días antes de que terminara el festival. Casi en la víspera de que terminara el festival. Y fue una gran sorpresa dentro del festival. Porque toda la crítica unánime aplaudió a Araya sin reserva. Y reclamaba grandes premios para la película. Decía que la irrupción de una película de ese país lejano que era Venezuela y de una pequeña producción había puesto en el tapete de nuevo toda la premiación de Cannes. Porque había que reconsiderar el aporte de esta película ese año. Fue muy emocionante ese festival, esa acogida extraordinaria que tuve. Fue la sorpresa del festival, fue esa película de Araya. El que Truffaut haya participado con 400 golpes, los 400 golpes, hace que entre también por la puerta grande del festival La Nueva Hora. Ese movimiento que arrancaría con Alain René, que también participó en el festival y con quien compartí el premio de la crítica internacional. Y entonces Truffaut, René, y en cierta manera los llamaban los hijos de la Cinemateca. Aportaban una nueva visión a todo lo que era la producción y la elaboración de un nuevo sistema de trabajo. Por supuesto, me atribuyeron a mí también el título de la nueva ola sudamericana. En verdad no fue así conmigo, porque la nueva ola sudamericana se reflejó en Brasil más que en Venezuela. Clauver Rocha, el líder del movimiento del cinema novo brasileño, me hizo en aquella época una entrevista en ese festival. Él era corresponsal del Globo de Brasil. Y me dijo que para él fue muy determinante la película Araya para el nacimiento del cinema novo. Araya lo dijo y lo reconoció muchísimas veces. En cambio en Venezuela, la película llegó 18 años después. Porque los distribuidores, a pesar de los premios, a pesar de haber estado presentes en esa maravillosa escogida, no se atrevieron en el primer momento a distribuir la película. Araya siempre ha tenido esa particularidad. Es una película muy especial y un distribuidor no lo podía catalogar dentro de su rango de película. Pero así y todo, la película seguía pasando en París continuamente. La película se veía en todas partes del mundo. Por ejemplo, en China, por ejemplo, a Lirio Palacios la vio en China. En París, Jesús Soto y la gente que iba a París veía a Araya. Es que estaba continuamente en un cine en París. Pero los venezolanos no conocían la película. Miguel Otero Silva, que era un gran amigo, insistió muchísimo en que yo hiciera una versión española, una versión para Venezuela de la película. Digo una versión para Venezuela porque la película se hizo para participar en el Festival de Cádiz con la voz de Laurent Tercier, un gran actor francés. Pero teníamos que volver a hacer la grabación en español. Después de 18 años, hubo un enorme interés de una distribuidora venezolana, Cines Unidos, para pasar a Araya. Entonces me decidí hacer una grabación en español con José Ignacio Cabruja, quien colaboró con esa voz maravillosa que tenía José Ignacio, quien colaboró diciendo el texto de la película. Fue también otra gran emoción que Araya se presentara en Venezuela después de tantos años. Era una presentación para mí muy arriesgada, porque una película 18 años después, bueno, no está en el mismo contexto que cuando se hace inmediatamente. Esa fue mi otra gran sorpresa. El público venezolano reaccionó con un gran entusiasmo y la película duró en cartilera tres meses. Es un fenómeno que nunca se había visto en Venezuela, que una película venezolana estuviera tres meses en cartilera. Así es que, además de eso, participó en el estreno de esa película que fue en el cine Humboldt. Participaron 25 pintores y hicieron cuadros referentes a la proyección de Araya, que los había estimulado muchísimo. Un segundo estreno extraordinario, el que tuve en 1977, el 17 de mayo. Es un canto, es un amor declarado a Araya y a su gente. Es decir que yo me acerqué mucho a ellos, conviví con ellos, los amé muchísimo. Y cada vez que me preguntan de la vigencia de Araya, yo digo, ¿por qué está vigencia de Araya? Porque lo hice con mucho amor y mucho respeto. Yo acababa de hacer el guión de Casas Muertas con Miguel Otero Silva. Y yo, como tenía tantas ganas de filmar, filmé a finales del 57. Y llegué un fin de tarde y vi aquella mole gigantesca de ese castillo, extraordinario, en ruinas, todo. Y era una belleza, porque era una soledad absoluta. Y aquel castillo imponente. Ya desde ahí empieza el misterio. Yo decía, ¿pero qué pasó aquí? Y después supe que era el segundo castillo en importancia en Latinoamérica. Después del de Cartagena, el mismo arquitecto, Roda, hizo el de Araya. Bueno, y ahí empezó esa especie de curiosidad. Toda esa investigación de tantas semanas se resume en una sola frase en la película. Que es por eso yo digo que Araya no es un documental ni sobre la sal, ni muchísimo menos. Y esa frase es, y la sal era más preciosa que el oro. Es verdad. Es una riqueza grandísima. Para mí Araya es la metáfora de América Latina. Miguel Otero, que yo considero que para mí fue una gran pérdida, era mi gran amigo. Me decía, Margot, ¿cómo es posible que los venezolanos no vean Araya? Tú tienes que hacer una versión en español. Yo le decía, pero Miguel, ¿quién lo va a distribuir? La noche de los premios de Cannes, estaban todos los distribuidores venezolanos ahí en la sala. Y ninguno compró la película con todos los premios y todo el escándalo que se formó. Porque decían que era una película muy difícil, que no era un documental, que no era actora, que no la compraron. Y yo con la prisa que me impuso el festival y el coproductor francés que llegó a última hora, tuve que hacer la película directamente hablada por un gran actor que era Laurent Tercieff. Y la versión francesa, la de Tercieff, es una cosa muy romántica, muy teatral, porque Tercieff era teatro. Y a mi hijo, Ignacio, es la que me satisface, porque es esa voz cálida y al mismo tiempo seca, que va dando los hechos y dejando la imagen que crezca. Y pasó el tiempo, mira, la película la compró cantidades de gente en China, en Praga, en dos. Fíjate tú que muchos años después, en Cuba, pasaba la película, hablaba en francés con subtítulos checos. Vino aquí a Venezuela y la vio un grupo de gente, es así. Bueno, total que Araya siempre tuvo muchas dificultades, no te creas. Yo no sé qué pasó hasta el día de hoy, pero Cines Unidos, un día me dijo, sí, cómo no, vamos a programar Araya. Era un salto mortal, porque eran 18 años después. Yo no me he tenido tanto susto, yo creo que ni en Cannes, porque era como tirarte a una piscina vacía. Es decir, que verdaderamente, pero la acogida fue inolvidable, extraordinaria. La gente se entusiasmó con Araya. Fíjate que quitaron la película después de tres meses con cola. Fue un fenómeno. Escuchemos ahora a Margot Benacerraf hablándonos de La cándida eréndida, el proyecto que intentó llevar adelante con el escritor Gabriel García Márquez. Bueno, con García Márquez. Me dijo, mira, yo quiero que hagamos una película un poco como lo que hiciste con Araya, pero en La Guajira. Entonces yo tengo una historia de una abuela gorda con una niña pequeña que la prostituye por todos los caminos de La Guajira y qué sé yo. Entonces vete a La Guajira, así como hiciste con Arabia, escribe y nos escribimos el guión por correspondencia. Él vivía allá en México. Y yo me fui varios meses a La Guajira. Y muchas de las historias que están en el libro La cándida eréndida, se las conté yo al Gabo, que era el Gabo caribeño, simpático, que todos conocimos. Me contestó diciendo, vamos a dejar esta historia de pistolar, porque es larguísimo. Tú te puedes venir a Barcelona. Y terminamos el guión juntos. Bueno, se fue a vivir a Barcelona. Abandoné la Cinemateca, que tenía ya fundada y dirigiéndola varios años, y me fui a Barcelona a trabajar con el Gabo. Y entonces yo le contaba las historias estas que yo había vivido en La Guajira, que las viví varias historias. Le contaba una historia que yo viví en Araya también con Pérez Jiménez, porque cuando la niña la llevan al convento, tú te acuerdas de la historia de la cándida eréndida, la llevan al convento porque están casando a todo el mundo para que no haya concubinato. Eso lo viví yo en Araya. Estábamos filmando, eso fue un error grandísimo, que me dijeron, mira, filma la llegada de Pérez Jiménez. Estaba con el platinado Herrera, con toda su banda, llegó en un yate, y además era divertido, porque venía a promulgar el matrimonio, los matrimonios y no los concubinatos. Y venía con todas aquellas mujeres, bueno, todas las mujeres estas que tenían ahí en las fiestas de Pérez Jiménez y de estos. Así que era divertido. Y me decían que filmara. Entonces yo llegué y me empaté, pero no filmé nada. Creía además que no valía la pena. Hoy daría lo que no tengo, porque ver a Pérez Jiménez subido al lado de un cura español, casando a mujeres en estado, con niñitos en la mano, ¿entiendes? Fue muy curioso, ¿no? Entonces, y les regalaba un anillo de oro y unas telas para que se hicieran un traje. ¿Tú crees que quién iba a decir que no? Se casaban entonces. Bueno, entonces eso le inspiró al Gabo la parte del convento. Cuando Eréndira va y le dice, sí, sí, me caso. Bueno, yo no veía esa película y el Gabo tampoco, sino en la Guajira. Y la gorda era como un Buda enorme, gigantesca gordura. Yo decía muerta de risa que era Orson Welles en mujer. Entonces, por supuesto, la prensa decía, Margot va a contratar a Orson Welles. Mi sueño hubiera sido Orson Welles en mujer. Como un Buda, es como Orson Welles. Porque yo acababa de ver una película de Orson Welles con una batora negra que no cabía en la silla. Terminamos el guión y yo empecé una carrera loca. Esa es la segunda razón por qué tampoco después filmé nada porque me afectó mucho. Me dediqué con la pasión que tengo. No sabes cómo, cuando me apasiono, cómo puedo anteponer el cine a todo. Eso es una de las razones más graves y tú no debes hacer eso nunca en la vida, ¿no? Y entonces cuando conseguí a los coproductores franceses o italianos o españoles, decían, sí, pero a la Guajira no vamos. Porque todo el mundo cuenta experiencias horribles de filmar en Latinoamérica. Bueno, me llevaron a ver los desiertos donde hacía los westerns en España. Me llevaron al sur de Italia. Yo decía, no, cuando llegaba el momento. Y yo creo que el Gabo estaba en un momento de su vida. Es decir, hay gente que acepta la fama muy fácilmente y gente que no la acepta. Que no la acepta, que no la sabe. Y el Gabo se transformó en otro personaje. Entonces lo que quería, a todo costa, era que se hiciera la película. Ya no importaba que la gorda fuera gorda. Ya no importaba que fuera en la Guajira. Ya no importaba nada, sino que tenía que hacerse la película. Y el Gabo tenía una teoría. Porque al mismo tiempo lo decía en broma y era en serio. Dice, bueno, yo soy el escritor de 100 años de soledad. Y si la película queda mal, pues es culpa del director. Además me lo decía. Entonces yo le digo, pues mira, te voy a decir la verdad. Yo no me arriesgo porque no es la película que quiero hacer. Y yo me negué. Y de verdad me ha dolido mucho. Porque tuvo esa cosa que podía haber reconocido. Llegó un momento dado que el diálogo era imposible. Y sin embargo pasó el tiempo. Y el Gabo me dijo, no me vas a perdonar nunca. Te he mandado mensajes con todo el mundo. Le digo, es que yo no quiero saber más nada de esto. Ni del cine, ni de nada. Bueno, y después pasaron muchos años. Y el Gabo le dio el guión a Ruy Guerra, el director brasilero. Ruy Guerra hizo la película en México. Entonces, conclusión que la película salió en cines de segunda categoría en México. Casi en cines porno. Es un dolor que a mí me ha quedado muy fuerte. ¿Por qué Margot Benazerraf no volvió a dirigir otra película? Bueno, escuchemos a Leonardo Padrón. Quien, con total desparpajo, le hace esta pregunta a Margot Benazerraf. En su programa de radio, Los Imposibles. La gran pregunta que todo el mundo se hace. Imposible que no me la haga. ¿Por qué Margot Benazerraf, después que deslumbra a canes, a los europeos, a los grandes maestros, bueno, a los cineastas, a los intelectuales del mundo, a los artistas, con Araya y con Reverón, ya hoy has sido premiada. ¿Por qué más nunca hiciste una película? Esa es la historia de mi vida. Fíjate, no hice una película por muchas circunstancias de mi vida personal. Y unos problemas que tuve. Y al mismo tiempo, me sentía muy desamparada. Perdón, Margot, pero la vida de todos y de los creadores siempre tiene conflictos en la vida personal. Hay desamores, hay abismos existenciales. Y la gente igual sigue creando, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad que ese es un error grandísimo que tuve, pero no sé, no conseguía entusiasmarme. En ese momento, estoy hablando que pasé unos cinco años en París recibiendo proposiciones y no reaccionaba. Pero hay días en que digo, qué error tan grande. Yo debía haber seguido haciendo películas. ¿Pero fue por alguna coyuntura afectiva que te pasó? Sí, bueno, problemas afectivos, un problema de salud, un dengue terrible, porque me metí en la salina. Y fíjate que también el camarógrafo pagó, pero ese fue más grave porque él pagó como una enfermedad muy grave también. Sí, y es de verdad que después tuviste un infarto. Sí, cuando fui al Festival de Moscú, que fuimos conjuntamente con el músico de mi película, puse pie en tierra y ahí, así que yo al Festival de Moscú nunca lo vi, veía el Kremlin por la ventana. Me hicieron disciplina y me tuve que quedar acostada. Hospitalizada. Hospitalizada. En un momento dado, Mariano P. González y Miguel Otero montaron la Operación Rescate Margot, como ellos lo llamaban. Fundaron el Instituto Nacional de Cultura, la INCIVA, y me llamaron a que viniera a dirigirlo, y me vine a la INCIVA. Ahora, tú has hecho otras cosas maravillosas, valiosísimas, por el cine y el cine en el país. Es decir, tú, muy pocos saben que tú fuiste la fundadora de la más legendaria de las salas de cine de este país, que es la Cinemateca Nacional, que además es la primera filmoteca de América Latina, y muchos dicen que es quizás la mejor escuela de cine que han tenido. Muchos cineastas, y lo reconocen, y me da una gran alegría cuando se acercan y me dicen, mira Margot, qué importante que fue para mí la Cinemateca. Me consuela un poco porque yo me reprocho tanto de no haber seguido filmando. En el año 2010, la película Araya terminó de ser restaurada y remasterizada, para dar inicio así a un nuevo ciclo de proyecciones en salas de cine, televisión y discos DVD en los Estados Unidos. Escuchemos a Margot Benacerraf hablándonos sobre este proceso. Bueno, mira, Araya básicamente queda en la misma estructura de la película, solo que el director ha hecho un proceso de restauración enorme, de remasterización, trabajó el sonido, trabajó la imagen. Yo no he visto la copia restaurada, pero parece que está bellísima. Ya pasó en Berlín, en el foro, en febrero, en Berlín de este año, con gran éxito. Y creo que ha ido a dos o tres festivales más. Pero lo importante para lo que se ha estado preparando el distribuidor, es para la salida en los Estados Unidos, en todo Estados Unidos. Y va a salir simultáneamente en sala, en DVD y en televisión, en las tres cosas al mismo tiempo. Yo creo que va a ser una labor muy bonita porque Milstone trabaja mucho con ese tipo de, con una pasión especial por cada película que trabaja. Y a mí eso me ha costado muchísimo porque no es una película más, sino que Milstone se está ocupando de la película de verdad. Y está muy emocionado con la distribución. Dennis Doro ha hecho una serie de proyecciones desde hace un par de meses. Y seguramente invitó a Scorsese porque Scorsese trabaja mucho con Dennis Doro, con Milstone. Ellos, Scorsese tiene una fundación que se llama, creo, World Cinema, que trata de recuperar las películas que él piensa que son importantes en la historia del cine. Y por eso trabaja mucho con Dennis Doro. Ellos están, creo que en este proyecto de Araya también está participando Scorsese. Yo sabré más detalles ahora en Nueva York porque yo sé que trabajan juntos y seguramente le pasó la película y el respaldo de Scorsese pues es muy grande. En 2019 la Casa de América de Madrid y Cataluña organizan una muestra con las películas Reverón y Araya en homenaje a Margot Benacerraf. Escuchemos sus palabras. Antes que nada, quiero enviar un saludo para todos los que nos ven y escuchan en este momento. Problemas de salud me impiden saludarlos de viva voz, pero es maravilloso contar con el poder de la tecnología que me permite estar cerca de ustedes a pesar de los miles de kilómetros que nos separan. Estoy muy agradecida con la Casa de América de Madrid y de Cataluña y con los organizadores de este homenaje. Los felicito sinceramente por tan buena iniciativa. Para mí siempre es una gran emoción que mis películas Reverón y Araya sean exhibidas por el mundo y conquisten nuevos espectadores, nuevas miradas. En esta ocasión la felicidad es aún mayor porque dentro de pocos días, el 15 de mayo, se cumplen 60 años desde que Araya obtuviera el premio de la Crítica Internacional y el premio de la Comisión de Superior Técnica en el prestigioso Festival de Cannes. Dos reconocimientos que marcaron para bien el destino de la película y cambiaron definitivamente mi vida. Durante todos estos años, Araya ha mantenido su vigencia. Y debo decir que esa receptividad y ese entusiasmo renovado y constante de la que esos objetos me siguen revitalizando aún hoy en día. Con mi película Reverón quise desenvolver paralelamente la vida y la obra de ese gran artista plástico venezolano y su lucha con la fulgurante y ensenguecedora luz del trópico tratando de capturarlo en el acto mismo de la creación. Araya es ante todo un canto de amor a sus habitantes, un gran poema sobre ese apartado rincón del mundo y al mismo tiempo es una metáfora de América Latina en donde se pasa bruscamente del descubrimiento de 1500 al año 1959 sin tener en cuenta los problemas humanos que se plantean en ese violento cambio. Gracias por compartir mi alegría en esta magnífica ocasión que celebra una vez más el cine y la pasión de hacer y querer el cine. Bueno, escuchemos ahora una divertida anécdota contada por la propia Margot Benacerrán. Yo fui un día a Teresa Carreño, que me habían dejado dos entradas en la taquilla, y le digo, señora, hay dos entradas a nombre de Margot Benacerrán. Señora, usted sale, sube las escaleras y llega hasta la Ateneo, y allá está la sala Margot Benacerrán. Señora, yo soy Margot Benacerrán, mire, me dejaron unas entradas aquí en la taquilla. Esa señora se murió hace mucho. Yo le dije, no señora, pero por favor, mis entradas. Yo me acuerdo que era un ballet flamenco y estaba desesperada. Señora, le aseguro que yo soy Margot Benacerrán. Ella, yo creo, no sé si me creyó nunca. Total, que tuve que mandarlas a buscar porque las señora me decía que no, que subiera y que buscaran en la Ateneo la sala Margot Benacerrán. Y al igual que en nuestro formato de voces del cine venezolano, resulta que Leonardo Padrón acostumbra cerrar su programa de Los Imposibles con una serie de preguntas más personales y traviesas, quizás con la misma intención que la nuestra, tratar de ofrecer a la escucha un final más ligero y ameno. Vamos a escuchar esas preguntas de las voces de Margot Benacerrán y Leonardo Padrón. Tengo un guión bellísimo sobre El Dorado y sueño a veces que lo puedo hacer, pero estoy consciente de que no y yo se lo dejaré a algún cineasta. ¿Con qué frecuencia piensas en la muerte? Mucho, desgraciadamente, porque estoy aterrada. Quiero tener más tiempo para hacer tantas cosas que tengo pendiente y que quiero hacer antes de morirme. Pero no quisiera sentir otra vez el sonidito de la cámara cuando estaba... Ay, sí. A veces me siento desesperada porque digo como Fausto, daría lo que no tengo por tener 20 años menos. ¿Tú no tienes nostalgia de no haber vivido nunca la experiencia de la maternidad? También. ¿Es algo quizás de lo que te arrepientes? Sí. La vida es muy difícil, tú lo sabes, Leonardo. Y más cuando uno tiene muchos intereses, muchas pasiones. Así es. ¿Cuántas veces se ha muerto de amor Margot Benacerrán? Varias, pero las más importantes fueron unas dos. Dos. Muy importantes. Sí. Esas personas también están muertas. Ajá. Me costó mucho sobreponerme, pero mucho, mucho. Yo la corrida es una cosa que la llevo en las venas y el flamenco. Esas son las dos cosas, mis grandes pasiones. Si tú supieras cómo me emociona. La gente no entiende que me gusta una corrida siendo tan sensible y tan... Pero es que mi padre me llevaba a las corridas de toro. Yo vi a Manolete cuando era una niña en el Maracay, cuando él vino en el año 46. Hasta hace poco iba a voy a las corridas de toro. Es como una necesidad vital. Sí. ¿Y qué opinas tú de toda esa gente que dice que eso es una salvajada? Mira, eso no tiene explicación. Es una cosa tan... El hombre y el toro, desde los griegos, ha habido siempre esa especie de relación entre el toro y el hombre, ¿no? ¿Una ciudad imposible de olvidar? París. Fue la mitad de mi vida, casi. ¿Un miedo persistente? La muerte. ¿Un libro que te robaría 100 veces? La Biblia. ¿Un director de cine de todos los tiempos? Eso sí es difícil, porque lo mismo me gusta Visconti, el gran maestro, que Kurosawa, que Buñuel, es muy difícil. ¿Un error recurrente? La pasión. ¡Wow! Me gusta ese error. Dime un paisaje tatuado en tus ojos. Las colinas de Toscana. Dime las películas que marcaron a Margot Benacerraff. Los niños del paraíso de Carné, porque fue una revelación de que podías hacer tantas cosas con el cine. Después, más tarde, La aventura de Antonioni y El trono de sangre de Kurosawa, que es la versión de Macbeth. ¿Una canción? Vinicio de Morales. Ahí también es como las películas. Te digo Vinicio y te digo Paco Ibañe, y te digo Brassens, que en Francia todo. Me gustan mucho los cantautores. Y a Vinicio lo conociste, ¿no? Mucho. Esa fue esa época famosa de París, en que era el agregado cultural de la Embajada de Brasil. ¿Qué mejor agregado cultural? ¿Un actor sin desperdicio? Estos actores rusos. Los actores rusos que son sobreactuados, pero que verdaderamente sacan todo lo que tienen, y los mismos los de Berman. Son unos actores geniales. ¿Una muerte que te haya marcado? La muerte de esta persona que quise tanto. Fue terrible. ¿Un pequeño crimen que seas capaz de confesar? Tengo tantos. Dime uno. Uno. De verdad, son tantos que no puedo escoger. ¿El mayor riesgo que has asumido en tu vida? Cuando hice araya. ¿Una sala de cine que no olvides? El Dorado, que era famosa. Las matines del Dorado y el Coliseo. ¿Un mandamiento personal? La honestidad conmigo misma. ¿Una época del mundo donde te hubiera gustado vivir, que no sea esta? Ah, no, a mí me gusta mi época. Si no, ¿cómo hubiera vivido esos años fabulosos? Entre los 50 y el 60. Es que fueron absolutamente extraordinarios. Tú tuviste de verdad una vida, Margot, impresionante. Extraordinaria. ¿Una virtud del cine venezolano? Mira, a mí me gusta mucho lo que está pasando actualmente. Que se han abierto los horizontes. Antes era un cine muy limitado a la violencia. Y ahora resulta que hay una cantidad de géneros, hay comedia, se está abriendo el mundo del venezolano. ¿Un defecto del cine venezolano? Yo creo que ahora se ha superado, porque hay dos o tres películas que lo han superado, pero eran los guiones. ¿Una película venezolana? Me gustan dos películas venezolanas. Una que tiene un tono humorístico de Anzola. ¿Se solicita autorizado como otra propia? Me parece una película con sabor, ¿no? Y después La oveja negra de Román, que me gusta de la obra de él. Hoy por hoy, El rumor de las piedras me parece una buena película. ¿Una comida? Ah, yo soy muy, pero muy glotona. Lo confieso, ese es un vicio. Los japoneses, los franceses, los españoles. Todas esas comidas me gustan mucho. ¿Un venezolano? Bueno, te digo dos. Miguel Otero Silva y Mariano Piconzala. ¿Un latinoamericano? ¿Latinoamericano? ¿Poeta? ¿Poeta? Vallejo. César Vallejo. ¿Una película que hubiera querido dirigir Margot Benazerraf? Ah, por supuesto, la del alemán Herzog Aguirre. Esa película que es con Klaus Kinski. Con Kinski. ¿Un jamás? Ninguno. Me niego eso, yo soy una persona muy abierta. Me interesa todo. Ahora escuchemos algunas voces amigas hablándonos sobre Margot. Escuchemos a Luis Lamara. Margot la conocí recién fundada la Cinemateca Nacional. Fui a pedirle consejos sobre una película, mi primera película que quería hacer. Y entre todo lo que hablamos, me quedó una frase grabada. El cine se aprende haciéndolo. María Cristina Capriles. Para mí, Margot Benazerraf fue una mujer emprendedora. Fue emprendedora especialmente en dos hechos los significan. Para el año 1959, el hecho de que una mujer haya hecho la película Araya, en esa etapa en que habían pocas mujeres directoras. Y luego, el hecho de haber fundado en Venezuela una institución como la Cinemateca Nacional, lo cual requiere una labor gerencial. Y haberla llevado al grado de excelencia que tuvo, su gestión fue excelente, logró para la Cinemateca Nacional todo lo que se propuso, pues la señala como una mujer emprendedora y pionera entre las emprendedoras venezolanas. Y no podríamos cerrar este episodio sin antes escuchar a Alexandra Cariani, una de las más cercanas colaboradoras de Margot Benazerraf. Conocí a Margot mucho antes de conocerla personalmente, como asidua espectadora de la Cinemateca Nacional y de la Sala Margot Benazerraf, como fanática de Araya y de Reverón, ya de alguna manera nuestros caminos se habían cruzado muchos años antes de comenzar a trabajar con ella en 2015. Hoy, 14 de agosto, en el día de su cumpleaños, la celebro y la recuerdo con todos sus matices. Tímida y audaz, conversadora e introvertida, Y ya para cerrar, escuchemos nuevamente la voz de Margot. Por siempre, Margot. El único mensaje que yo doy siempre es que hagan lo que sienten. El instinto en el cine es muy importante, apoyado, por supuesto, en una base cultural, que también insisto siempre en eso, de que el cineasta tiene una gran responsabilidad, porque tiene que absorber y transmitir todo el mundo alrededor de él. Así es que tiene que tener una formación cultural muy fuerte, muy básica, para enfrentar ese reto. Entonces, la técnica se aprende en un cierto punto, pero lo demás, la base de la cultura general, y dejar que el instinto te... Puedes expresar lo que tu instinto te pide, es muy importante para un joven realizador. No hay que tener miedo. Con esas dos bases, tú puedes expresar lo que tú quieres. Es muy importante la técnica, está bien, pero más importante aún es que tú puedas tener una base cultural muy fuerte. El cine es una pasión. El cine es una manera de vivir. El cine es la memoria. Y al mismo tiempo, es el arte más joven y que ha acaparado todas las otras artes. Ahí encuentras la dinámica de todas las artes. El cine es extraordinario. Voces del cine venezolano. Una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Y una vez más, queremos agradecer a todas las personas e instituciones que gentilmente nos permitieron utilizar su material audiovisual para la producción de este episodio. A Leonardo Padrón por su episodio dedicado a Margot Benacerrat en su programa Los Imposibles. Memorabilia en su episodio 09. Vale TV, Canal 5, Espacio Arte 289. Casa América, Cataluña. Jonathan Rivero y Embajada de Francia de Venezuela. Muchísimas gracias a todos ustedes.